Se te nota que quieres de mi boca, cuida que si te toca, no vas a querer parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se te nota que quieres de mi boca, cuida que si te toca, no vas a querer parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!